La UE gastará millones de euros en una campaña de publicidad que pretende mejorar su imagen ante los europeos pasivos o neutrales. Según Bruselas, esto es más barato y sencillo que intentar cambiar la opinión de los euroescépticos. Bruselas gastará 13,5 millones de euros en una campaña publicitaria dirigida a los europeos cuya posición política sobre la UE es pasivo o neutral, informa el rotativo Deutsche Wirtschafts-Nachgeten. De esta manera la UE quiere mejorar su imagen y atraer la atención de los europeos que aún no saben qué pensar de la UE. La campaña se pondrá en marcha en seis países europeos donde la mayoría de la población es pasiva políticamente con respecto a este tema, y será emitida por cadenas de televisión, incluyendo las deportivas o de programas de diversión, y además será publicada por los distintos medios locales. Su objetivo es explicar cómo funciona la UE y qué provecho sacan los europeos de su existencia. Los promotores de la iniciativa sostienen que los euroescépticos y los europeos con una posición crítica sobre la UE no son su objetivo, ya que para convencerlos sería necesario una campaña más costosa y compleja.